Chocolatería VILU se distingue por su enfoque en eventos y exhibiciones, donde exhiben sus irresistibles creaciones como las fresas con chocolate y fresas con crema. Este emprendimiento no solo ofrece productos clásicos, sino también bandejas de desayuno tipo brunch, arreglos de chocolates y flores eternas, convirtiéndose en una opción ideal para regalos únicos y memorables. Nosotros nos enfocamos en el chocolate. Cuando salimos a exhibiciones o a este tipo de eventos, promocionamos fresas con chocolate y fresas con crema y chocolate. Pero en nuestra página de Instagram, arroba chocolatería.vilu, pueden encontrar otro tipo de productos como bandejas de desayunos tipo brunch, arreglos de chocolates, flores eternas, ramos. El de mayor salida son las fresas con crema. Nosotros hacemos la crema casera, es un vaso de 10 onzas, viene con chocolate alrededor, las fresas, la crema y la leche en polvo por encima. Aunque actualmente Chocolatería VILU opera como una tienda virtual, los clientes pueden explorar su catálogo a través de Instagram, donde también encuentran enlaces a otras redes sociales y detalles para pedidos a través de WhatsApp. Esta plataforma digital no solo facilita la compra, sino que también permite a los clientes mantenerse al día con las últimas creaciones y promociones del emprendimiento. De momento nosotros somos una tienda virtual, nos pueden encontrar a través del Instagram, arroba chocolatería.vilu y de ahí está el enlace para las demás redes sociales, el WhatsApp y demás. 323-802-7563. ¿Por qué consumir productos VILU? Nuestras fresas con crema son bajas en azúcar, caen bien para todo tipo de público, sea un adulto mayor, los niños, y pues importante para nosotros como crecimiento. Chocolatería VILU no solo se presenta como un emprendimiento gastronómico prometedor, sino también como un ejemplo de cómo la pasión por los dulces puede transformarse en una propuesta de negocio. Con su enfoque en la calidad, la innovación y la satisfacción del cliente, no sorprende que cada vez más personas elijan sus productos para celebrar momentos especiales o simplemente para disfrutar de un capricho dulce y saludable. ¡Gracias!